Bueno, tenemos el trim de ahí con Ignite, ¿vale? Esta línea puede ser un poco complicada con el tema del Ignite Dale callar a su estudio, frena No tengo ni idea cómo mola, tío No, tiene una página web, tío, creo No sé cómo es Bueno, chavales, esto se ha perdido ya Y se ve Yo no puedo hacer más ya ahí That Bodyslam That Bodyslam So Ah, bueno, vea ¿Qué pasa, Bodys? Bueno, a ver dónde empieza el Gragas, tío A ver, a ver, a ver qué tal lo hace El problema, el problema es el siguiente, chicos El problema es que no puedo irle un poco hard en early Porque Me parten cuatro ahora mismo Voy a hacer esto para que se me puse la wave, ¿vale? Está complicado contra el Trina Está complicado el Ignite Eso es lo que está complicado Porque a Trina tú no le puedes hacer una línea nivel 1, ¿vale? Porque como tengan la suerte de que le salten los críticos Como le salten los críticos seguidos Te va a meter un palizón Que vas a flipar Por eso me está puseando Porque quiere pillar dos Ya O sea, el nivel 2 suyo Son estos dos minions Y uno más de la siguiente wave Como yo el Ignite, como ya os he dicho No puedo pelearle Porque ahora mismo si yo entro Me mata El cabrón me quiere frisear Pero no le va a salir bien Nivel 2 Yo tengo nivel 1 todavía Así que voy a perder ese minion probablemente ¿Habéis visto cómo viene a chisearme el cabrón? Lo que no quiero perder bajo ningún concepto es la experiencia, ¿vale? Porque tú no tocas el pito ¡Ey! Muchas gracias Yo no tengo pito No tienes pito Un año de Helmy, loco No tiene pito Lamento, le doblo el farm, tío Cuidado aquí Cuidado, cuidado Le doblo el farm, macho Qué mal ha farmeado Trinda, esta línea es de O sea, al llevar Ignite Tengo que respetarle Efectivamente ya está Tío, le respeto Está nivel 3 ¿Habéis visto? Es el 3 Yo sé que no me ha salido el Storm Rider, tío Si no ese auto igual me lo hubiera salvado ¿Dónde vas? Vale, cuidado que no me haga flash auto o algo así Vale, me pegue el crítico de mi vida No tiene Ignite Tiene que venir ya, tío Ya es ya No tiene, no tiene Tiene que entrar ya Go, go, entra Insta Go, 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 go Ayúdame a pushar Tiene que verme a pushar, vale Porque como no tiene TP Claro, soy guapa Hala Y vuelve la partida, chavales Partida perdida Katarina 3-0, tío No mola nada, tío 5 minutos Katarina 3-0, tío Bueno, el Trinder no ha gastado flash Lo ha hecho vaya bien Bueno, está en el nivel 5, vale No le puede hechisear, vale Por el Storm Rider Por esto el Storm Rider es tan importante Entre la velocidad que me da Lo de la cuchilla negra Y el Storm Rider Realmente no puede hacer nada Hasta le quito farm, tío Ahí está Me ha dado No se va a botar la torre Por lo menos no ha salido, tío En esta web subo al 6, creo Ahora me falta un poquito más Me falta esta web con el mancorte Te subo ya Y creo que le voy a hacer all-in Como que tiene flash En realidad estará atento, supongo Habéis visto, no estoy usando habilidades Porque quiero subir al nivel 6 Ah, que pushy, tío Joder, mi Boldain, loco Me ha pasado ¿Qué onda? No me importa la negataria Venga Ven ¿Dónde está? Joder, la que le he inventado De todas maneras Ese te hubiera sido un poco innecesario Pero bueno, esta vez Hostia, si me puedo llevar En realidad estaría muy guay Voy a quitarle esto Aunque me cueste una hora Quitárselo Porque ahora que el link se vaya al top ¿Vale? Y yo me voy a quedar en la building Oh, me va a matar Está echándole pelotas, coño Puta madre Muy bien Me voy a comprar la monta, ¿vale? Y una espada con así Y así Y así El trinda lleva a Ignite Porque no me refiero Efectivamente Porque los trindas son así Ahora está bien A ver si puedo llegar Sí, sí Sí, cabrón Es Tiene que tirar la top lane ya La gold lane Creo Bueno, eso es otra kill Más para la batalina Desgraciadamente No, la he hecho bien Es normal 3, 2, 4, con fiel Ah, sí Porque no llevaba farm Que sí Chicos, lo de llevar es Lo de sacar ese y esas cosas Depende más del farm que del KDA Yo he quedado con KDA Igualado en plan 4, 4 Y sacar ese Muy fácil sacar ese O hay que farmear Lo primero es que La killina tiene que moverse a medio Voy a ayudar a hacer el Drake Yo no puedo subir al top No tengo TP ¿Qué pasa, Wolf? ¿Cómo va? No tengo tiempo Necesito sacar ya la... La cuchilla Te cago en la puta Te cago en la puta Tengo que darle farm, ¿vale? Necesito... No tengo ningún sitio ahora mismo Para farmear Y lo mejor que voy a hacer es... O sea... Tepo... Tepo ya es... Tepo ya es... Tepo ya es... Simplemente para que le encontrar... Entra el stun de Ekko, ¿eh? Es una buena fight O sea... La he hecho bien... La he hecho bien yo La cuchilla siempre es obligatoria en cualquier WhatsApp, ¿sí? No mola nada Que le des un... Una quilla Y los de ahí ya, hombre Vale Me saco cuchilla ya Ojo, el farm del Trynda Es una mierda La Kelly va a tirar top ahora Muy importante Es una mierda Ya no puedo ir, me he quedado sin caerse Joder, la Kay se los hace a todos ¿Qué pides ahora? El Storm Rider es la cosa más opica y contra Trinamer Porque el Storm Rider hace que las rentizaciones solo afecten un 60% o algo así No sé cuánto exactamente Y además el tema es que no te puede chasear Porque lo proqueas, él te tira la E para seguirte, ¿vale? El spin Y ya no te llega Me parece muy bien que os guste hacer int ¡Mejor! 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 No me llego, tío What? Tenía venido la Kending, tío ¿Por qué no ha venido? Mi red, por favor De segundo ítem, pues tenéis que hacer el otro ítem que tenéis CDR Yo como en esta cuenta no tengo runas de CDR, pues me tendré que hacer 3 Lo cual no está mal, porque así me hago Hesdrinker Y al tener triple AP, de hecho, con el Kragas Me da lenta mucho tener Hesdrinker La que ha tenido la WF Esta partida está más GG ¿Queréis que me la voy a intentar hacer? No creo, ¿no? Sería muy tryhard intentar hacérmela Si no creo que pueda Está en medio grave ya Es que le están dando muchísimos free kills, tío Demasiados, en serio Deberían de dejar de darle kills a la Katarina Le acaban de regalar otros 3 kills, tío Es que es retarded No sé qué juega esta gente, eh Me tengo que tirar la top lane yo ahora 100% Sobre el jefe ¡Suscríbete al canal! Bueno, me he tirado la torre por lo menos, era bastante importante tirar la puta torre Voy al medio De hecho voy a quitarle en red Esta partida está... ...complicada de cojo Voy a hacer esto, ¿vale? Como me voy a hacer Tavis O sea, como tengo Tavis O sea, como tengo la Malmortis perder, me voy a hacer Tavis Voy a tirar, voy a tirar one shot, te voy a tirar por la cata yo creo Vale, cuidado con la daga esa, ¿vale? Hostia, el trabajo O sea, el trabajo el grabas está ahí el caos me pillo eh está jodida la partida muy muy jodida voy a un C0 tío la partida está jodida y que me haces y que me haces y que me haces y que me haces Yo no puedo hacer nada sin TP Bueno, me ha tirado la botina ahora Es que mira que pinga el TP antes No sé por qué han ido a buscar la fight Sí, sí, la cadena va a 17-4 Sí, la cadena va a 17-4 Me acabo de cagarla Ha flasheado el Gragas, tío, si no le mataba Necesito las últimas palabras ya El Tavi, el Tavi, el Tavi ya Por favor, podéis dejar de pelear a los dos No tengo DP, lo he pingado ya 48 veces Y yo tengo que estar en la Golding Porque es que como deje que se monto aquí una buena Wave El Trinda nos tira hasta la base, ¿vale? Así que... Tengo que estar siempre en otra línea, tío Siempre... No le va a dar, ¿eh? No le va a dar, ¿eh? No le va a dar, ¿eh? No. No sé por qué chacean tanto, tío ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Van! Esa gata es faker Lo que pasa es que le costo tonto No es que la gata sea buena, es que le costo tonto ¡Ya está! ¡Don't fight, please! Vale Es que están todo el rato peleando Todo el rato, todo el rato, todo el rato No son capaces de estar más de un minuto y medio sin pelear Y obviamente, pelear todo el rato Contra una gata y una 25 es perder la partida Es que solo hay que no pelear Creo que voy a hacer ese split plus, claro Lo que tengo que hacer, no tengo que pelear contra una gata Que va Que va a 25, como comprenderás No es la mejor idea Me dedica a hacer ese split plus todo el rato No es la mejor idea No es la mejor idea Me dedica a hacer ese split pro No es la mejor idea Tengo que quitear, tío No tengo CDs Esta Nina está viva, tío Vale No tengo cuenta de lo, tío Tiene que darme Epispire Para mí antes Vale, ya tengo esta mierda Voy a pushar Si se puede castear la Q y la W a la vez Hay que hacer E, E E y las dos cosas, mira Haces E, esperas un poco Y te deja castear las dos cosas Pero es importante lo de que te deje castear O sea, lo de esperar un poco De verdad que era tan fácil como no chasear ese aquí, tío Vale ¿Tenemos minions suficientes? Además, no tenemos que morir Tenemos Baron y no podemos perder el Baron Me voy a farmear el top Me hago la resistencia mágica Ya me falta hacerme Jay Y ya acabo Vamos Voy super fed La verdad es que tienen mucho CC de team Por eso me está costando mucho entrar en las fights Como estáis viendo, ¿no? Por el Dilus Los Gragas Tengo que entrar bien en las fights Si no las pierdo Tengo el Malmortis todavía Así que si viene la Katarina Creo que podría matarla De hecho, me quiero hacer el Red Antes de irme No, no, no No, 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 no Estoy todo el rato aguantando el buffo del Malmortis, ¿vale? Como os fijáis No sé si os habéis fijado Todo el rato aguantando el buffo del Malmortis, ¿vale? Todo el rato Que me da muchísimo robo de vida Llevo, llevo desde el anterior fight Con el buffo del Malmortis activado Simplemente hay que estar en combate Para que se mantenga activado ¡Hala! ¡Hala!